...por mi comparito, el pionero estéreo. Adelante, compadre. Puta, con esa ronda me acuerdo cuando era yo chavito. Los güeyes más grandes que yo, me agarraban de botana. Me mandaban a comprarle sus caguamas a los güeyes. Pero después me desquité, me caí pero sabroso. La chicharrita, la chicharrita. La chicharrita, la chicharrita. La chicharrita del café. Ahí va, ahí va. Joris, México. Ahí está para el amigo, ahí está para el amigo Toño, desconocido Caracas de la Providencia. Ve a ver, ¿cómo dice aquí? A ver, compadre, espérame tantito. Dice un saludo al amigo Toño. Ah, ya vi. De sonido, la Providencia. Ahí está. Ahí está para la Dinastía Burka. Dice de regreso, la muerte Franky. Regresó la muerte Franky. Dinastía Burka. Tres cerros, Los Ángeles, California. La chaparra. Romanticosa. Suena. Dice, por favor, la cumbia del sombrero. Ah, no, la cumbia del sombrero, dice. Ándale, señores, ya llegó Lunita. Señores, buenas noches. Desde Tulpetlá, que es vivo para ustedes, el pionero estereo y un servidor, el humilde Fori. Suena, suena. Complaciéndolo, se banda, complaciéndolo. Llegó Lunita. Desde la colonia agrícola oriental, sí, señor. Ahí está. Un saludo para toda la banda de París, Texas. París, Texas. Para Juanito 71, sí, señor. Señor locutor, ¿quién está tocando? Ándele para ese pollero que se cae y se cae. Se levanta el güey y me cae. Ahora sí, salió en verso, compa. Lista Marta. Tanto esfuerzo. Un besote para el pollo. Y también para el pollero. Un saludo para la reina del café. Bailando a la reina del café. Un saludo para la reina del café. Que nos metemos de pinches. Metiches, ¿verdad, compadre? Ahora sí, que también que nos metemos. O sea, un plumasmo. Y... Que llegamos de metiches y que nos... Que llegamos de metiches y que nos...